Hola chicos, si llegas del canal, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, sin nada más que decir, comenzamos con este video del día de hoy. Lo primero que vamos, este video, como dijo el título, hoy voy a reaccionar a cantantes de K-Pop haciendo covers de canciones de Michael Jackson, aviso. Yo no soy fan del K-Pop, pero bueno, lo hice porque, no sé, porque hay chicos de Michael Jackson que también son fans del K-Pop, y por eso como que vamos a hacer esto, ¿no? Así que, ahora bien chicos, espérenme mientras busco el video, ¿ya? Espérenme. Y ya chicos, aquí estamos, el video este que vamos a ver, pertenece al usuario Andrea0017, así que todos los derechos reservados a ese usuario, ¿ok? Ahora sí, vamos a empezar con esta video de reacción, mi primera video de reacción, empecemos. Ya, vamos a empezar. No se escucha. A la verdad, no, mucho, mucho, mucho. Ahí, ahí, ahí. Y la música. No, no puedes tomar música. ¡Gracias! 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 Es un remix de Takuyo. Me refiero a parte de ese tipo llamado Henry. ¡Qué buen remix! ¡Épico! Otro Dangerous para parte de este grupo. ¿Y esos quiénes son? A ver, aviso. Yo no soy fan del K-Pop. No. No me agrada el K-Pop. No me gusta. Porque no entiendo lo que dicen. No entiendo sus letras, pero bueno. Tengo que admitir que lo hacen bien, ¿no? Están haciéndolo bien. ¡Me gusta! ¡Para, api, api, api! ¡No, api, api! ¡Sus volvelo y por eso! ¡Vacita! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no.